I already know my sister Geraldine Bazán demostró una vez más que es una mujer que tiene todas las ganas del mundo de salir adelante pues, a pesar del penoso cierre de año que tuvo a causa de su divorcio de Gabriel Soto, presumió que tiene mejores cosas que hacer que prestarse a chismes. Como también es una de las actrices más bellas de la televisión mexicana, aprovechó para lucir su figura de infarto en Instagram, donde dejó a todos con el ojo cuadrado, pues evidenció que los años no han pasado para ella. Geraldine Sayunio L La guapa actriz compartió su versión con dos fotografías en bikini, una a sus 25 años y otra a sus 35, en la primera, lució muy contenta su embarazo mientras se asoleaba en el mar con un bikini en tonos café y blanco. En la segunda, echó una sensual mirada a la cámara mientras posaba un candente conjunto color salmón. A sorpresa de todos, Geraldine lució igual de radiante en ambas, pues la tersura de su piel y facciones no se vieron afectadas en lo más mínimo. Al lado de la foto, Geraldine escribió un emotivo mensaje con el que dejó muy en claro que está mejor que nunca, luego de haber retirado de su vida todo aquello que no. La jacia feliz Los seguidores de Geraldine se dejaron venir al instante con comentarios con los que expresaron su sorpresa, destacaron los siguientes. Y parece que hayas no hayas tenido dos hijas, safe, suertuda ya quisieran muchas que dar así, wow, manos en oración, manos en oración, manos en oración, safe, hay linda, mejores momentos y mejores compañías llegarán para ti, safe y hermosa. Tres más hermosas sin ese feo jajaja, con información de Mundo Hispánico y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. Mundo Hispánico y la neta noticias anímate a comentar.